¿Se ve bien? Perfectamente Bueno, hola, soy Marcos Montes He venido al campus de Ascend de Getsho Y estoy muy entusiasmado con mis amigos Y me gusta hacer deportes Me gusta la natación El pádel Me gusta zumba, es mi primer año Y me gusta estar con Ascend Porque Ascend es una asociación bastante maja Y con monitores que yo conozco Y la verdad es que estoy muy contento Por el primer campus de Navidad Soy bastante contento, la verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!